hola hola qué tal mis amigos de costa deportes tu canal bienvenidos a este nuevo informativo digital señoras y señores la información de nuestros deportistas ciclistas el momento aquí en costa deportes tu canal vamos a tener lo último de nairo quintana y la buena noticia que ha entregado el ciclista de boyacá a sus seguidores que tiene que ver con su proceso de recuperación así que no se pierdan las nuevas buenas de nairo quintana también cri frun ha conversado sobre richard carapaz y ha hablado de cómo se sintió el ser el gregario de carapaz no se pierdan las declaraciones de cri frun que ya se está despidiendo del equipo de líneos y la próxima temporada pues se va para el equipo israel star nation donde tendrá por supuesto nuevos objetivos también tendremos lo último de rigoberto urán que prepara el giro de rigo este fin de semana tendremos detalles y de también de su nuevo libro señoras y señores y comenzamos con la actualidad de nairo quintana el ciclista del departamento de boyacá que estuvo acompañando de buena manera muy activo la vuelta a colombia femenina que ganó la ecuatoriana miriam núñez vimos a nairo permanentemente en digamos en los podios apoyando a los diferentes ciclistas también en la partida de la competencia y dando pues una voz de aliento una voz de apoyo a este grupo de ciclistas colombianas que están buscando pues hacerse un camino hacerse un lugar en el ámbito del ciclismo profesional todo un éxito la vuelta a colombia femenina con el apoyo de nairo quintana que a propósito en las declaraciones de los diferentes medios de comunicación ha dicho algo muy importante para sus seguidores el proceso de recuperación va por buen va a ser un poco lento ya en pocos días dejo las muletas y ya comienza a hacer la preparación y fortalecimiento para estar bien el próximo año ha dicho nairo quintana todavía tengo que trabajar mucho para pensar en la próxima temporada y la buena noticia sin duda alguna es que dejan las muletas y ya va a empezar el trabajo de fortalecimiento nairo quintana que ha dicho de la vuelta a colombia femenina lo siguiente tienen un profesionalismo muy alto la verdad es que ha ganado una ecuatoriana siempre bienvenidos a nuestro país y buena también hacen parte de todo el ciclo de crecimiento de nuestro deporte femenino y es una gran alegría que lleguen hoy acá y que se hayan desarrollado aquí en mi tierra en mi región y una recomendación para las bellas damas ha dicho que sigan profesionales como lo han venido haciendo han luchado y creciendo por este reconocimiento y el día de hoy lo tienen y seguramente será más grande para ellas invitar a las niñas a que hagan deporte para que la vean como ejemplo y que es también una forma de vida señaló nairo acerca de las damas que compitieron con gran éxito en la vuelta a colombia femenina bueno nairo está en el proceso de muletas todavía le quedan pocos días en la próxima semana ya entrará con su proceso de fortalecimiento todavía lejos no de montarse en una bicicleta seguramente ese periodo de acuerdo a los estimativos que tiene el cuerpo médico de nairo quintana será en alrededor de medianos de el mes de diciembre para empezar con la preparación con miras a la temporada 2021 señoras y señores que entre otras cosas esa temporada está en veemos todavía no porque hay varias carreras importantes que ya han cancelado por ejemplo en australia definitivamente no va a comenzar la temporada ya han sido cancelado el turban honder ya ha sido cancelada la cad el cad el evans que se quedan las dos carreras emblemáticas australianas para el comienzo de temporada estamos pendientes de la vuelta san juan que comenzará en el mes de enero y del tour colombia que se tiene previsto en el mes de febrero imágenes de cri frun que ha hablado de richard calapaz ha comentado el ciclista británico al servicio de líneos bueno termina su contrato ahora el próximo 31 de diciembre que ha sido realmente un gran honor un gran honor ojo ecuador esta es una declaración que debe por supuesto entregar prestigio a richard y al ciclismo ecuatoriano ha sido un gran honor trabajar por richard calapaz en la vuelta españa ha señalado el británico que por supuesto ha dicho que la vuelta españa le ha servido como preparación para afilar lo que va a ser la temporada 2021 en las tolda ahora del israel star nation pero el ciclista británico nacido en kenia nacionalizado en ese gran país europeo ha dicho que sin duda algunas ha sido un gran honor trabajar para richard calapaz y para el ciclismo ecuatoriano y estas son imágenes de rigoberto urán el ciclista nacido en el municipio de urrao que prepara mis amigos de costadeportes la celebración de el giro de rigo este fin de semana más exactamente el día domingo hay varios corredores invitados a esta carrera que va a ser virtual esta edición debido a todos los problemas de la pandemia, Rigo tenía previsto hacer la carrera en el departamento de Santander, pero bueno, con el tema de la pandemia nos imaginamos que el presupuesto pues no estaba disponible para esta celebración, por eso lo ha hecho de manera virtual, hay corredores invitados importantes está Sergio Higuita que estará participando hay varios corredores que también de manera virtual, que tienen que ver con el ámbito de la Education Fair también harán parte de la competencia Víctor Hugo Peña el presentador de ESPN también estará en la carrera también presentando y animando esta competencia que seguramente irá por streaming en las diferentes plataformas de Rigoberto Urán Rigo que hace poco le fueron extraídos las platinas de una de sus operaciones que le estaban molestando y que bueno, fíjese usted aquí en la bicicleta está colocándose a punto para el giro de Rigo, a propósito el circuito antioqueño también lanzó su libro recientemente en la ciudad de Medellín y esto ha indicado a toda la gente que compra su libro Bueno, fue una experiencia muy agradable haber compartido acá con todos los lectores aquí con una fiesta del libro y la cultura realmente digamos que es la primera vez quería acercarme a un público diferente ¿Qué queremos? ¿Qué quiero, digamos, lograr con este libro? pues que digamos que hay una enseñanza de superación de amor de perdón de que se pueden lograr las cosas que los objetivos a veces se pueden lograr que a veces se demoran pero digamos que es lo que quiero digamos que toda la gente pueda entender que muchas veces somos nosotros mismos los que tenemos que pedalear que por más que la gente nos quiera que por más que nos quieran ayudar somos nosotros mismos los que tenemos que tomar las decisiones y no tener como ese miedo a fallar ese miedo a perder que a veces muchas veces no nos deja no nos deja salir adelante esa inseguridad que a veces tenemos todos porque no solamente ustedes yo a veces también la tengo entonces digamos que puede superar eso para ir adelante les mando un abrazo bien grande pues y ya saben consigan el libro en www.borrigoco.com un abrazo para todo el chadito Bueno, fue una experiencia muy agradable haber compartido acá con todos los lectores aquí con una fiesta del libro y la cultura realmente digamos que es la primera vez quería acercarme a un público diferente que queremos o que quiero digamos lograr con este libro pues que que digamos hay una enseñanza de superación de amor que Gracias.